¡Gracias! 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 Hoy estamos conmemorando, ¿verdad? El 65 aniversario de la Gesta Heroica Estudiantil. Entonces, procuramos, ¿verdad? realizar esta actividad bonita para los estudiantes, reconociendo la responsabilidad, el compromiso y el entusiasmo que ellos dedican día a día en sus aulas de clase. El hecho de que nos están brindando una oportunidad para ejercer una profesión mediante los profesores que siempre están ahí con nosotros desde el primer día y pues la verdad es muy bonito esto porque nos da ayuda a muchos jóvenes. Este día nos recuerda la lucha que cruzaron muchos estudiantes y no solo estudiantes sino que también profesores para poder hacer de la educación algo que sea gratuito, de calidad y al mismo tiempo que vaya acompañado de aquella gratitud de la persona de querer estudiar algo, de poder ejercerlo y de que sea algo que se le recompense de buena forma.